En octubre, vote a la alcaldía de Bogotá por Miguel Uribe Turbay, mi nieto testiculado, la renovación generacional por un nuevo país, honestidad, capacidad, corrupción en justas proporciones, Bogotá para godos, pata, puño y estatuto de seguridad, justicia penal militar para los diñeros, ese es mi nieto, los que dicen que no más Turbay, están hablando panja, las tienen de corbatín, vote moderno, vote futuro, vote contra la clase política y el clientelismo, vote Turbay.